Parece que la Argentina se llenó de jueces, porque hay un montón de gente en los medios de comunicación dando por hecho que los 16 presos y presas en cárceles de máxima seguridad por haber ido a protestar hace 6 días a la plaza del Congreso o a las inmediaciones porque hay mucha gente que fue apresada al voleo, al tuntún, a 10, a 15 y a 20 cuadras de la plaza del Congreso son todos culpables y son todos terroristas golpistas. Uno de los primeros que se erigió en juez y que consideró innecesaria toda investigación fue el jefe de gobierno porteño, un hombre que habla poco, porque también está poco en la ciudad de Buenos Aires y no trabaja mucho, y que apenas le preguntaron, apenas tuvo chance de hablar sobre los 33 detenidos dijo esto. No eran manifestantes, eran delincuentes. De los 30 y pico que tenemos detenidos, casi todos tienen antecedentes anteriores por delitos de los más diversos, amenazas, robo, entradera, narcomenudeo, arrebato y además el otro día estaban en una marcha cometiendo nuevos delitos. Son delincuentes, no son manifestantes. Hay manifestaciones y estas cosas no pasan. Nadie va a una manifestación con una granada y no es delincuente. Nadie va a una manifestación con nafta y no es un delincuente. Son delincuentes. Si ustedes se fijan, no solo hay en esto una vocación autoritaria tremenda sino una serie de equívocos, un razonamiento falaz atrás del otro como dice Milley, que le gusta tanto analizar la lógica de los argumentos bueno, en ningún momento presenta ninguna prueba en ningún momento arguye por qué son todos delincuentes sino que concatena Macri una serie de máximas que el que lleva una granada a una manifestación es un delincuente por supuesto que nadie debería llevar una granada a una manifestación pacífica pero los que vimos dar vuelta a un auto y prenderlo fuego los que vimos tirar piedras encapuchados no son los que están detenidos y detenidas porque si fueran en el expediente al que accedí gracias al trabajo que venimos haciendo desde la semana pasada con los organismos de derechos humanos que participan de la defensa y con los familiares de las víctimas de la represión indiscriminada y repito, al voleo, al azar que desplegó Patricia Bullrich en el centro el miércoles pasado no hay ninguna prueba no hay ningún registro fílmico ni fotográfico de la gente que está detenida acusada de gravísimos delitos que pruebe que hayan cometido esos delitos y en nuestro sistema, en nuestro sistema democrático efectivamente se castiga con prisión a los delincuentes que cometen delitos pero se presume la inocencia de quienes no son juzgados por haber cometido un delito contrastando pruebas, defensa y acusación como suele pasar en los tribunales anoche la entrevisté a Lucía Adano Lucía Adano es la hermana de Santiago uno de los presos originariamente apresados en comisarías y luego trasladado a un penal de máxima seguridad que fue liberado el sábado después de cuatro noches adentro pero que ahora el fiscal Carlos Stornelli quiere volver a poner preso porque la jueza María Servini liberó de los 33 a 17 dejó 16 adentro no está muy claro el criterio que eligió para seleccionar y separar a unos de otros pero Stornelli inmediatamente pidió que vuelvan a encarcelar a 14 de los 17 que excarcelaron la única excepción a los niños que no pidió volver a encarcelar es a la familia que estaba toda junta vendiendo comida en la movilización porque es absolutamente ridículo considerar que había tres personas de distintas edades miembros de una misma familia combinadas con otros como parte de un golpe de estado y un boicot a la democracia que merece décadas de prisión o prisión perpetua bueno, a todos los demás a todos los que les pudo colgar la sospecha de haber cometido esos delitos aún no teniendo las pruebas de que lo hicieron los quieren encarcelar de vuelta bueno, Lucía Adano, la hermana de Santiago anoche contó un detalle del momento de su detención es músico Santiago, aclaro eso, escuchá a Santiago lo detienen ahí lo arrastran, lo asfixian, está todo rojo pidiendo que por favor lo suelten porque no puede respirar y en un momento les pide que por favor lo agarren menos fuerte y le agarraron el pantalón y los calzoncillos y le tiraron, se los tiraron bien fuerte como un buen acto de sadismo las acusaciones que se están haciendo son gravísimas, totalmente desmedidas y van de la mano de esta idea que se quiere instalar se quiso hacer un golpe de estado que se tradujo a la pata judicial lo cual es gravísimo los delitos que se les endilgan a estas personas son gravísimos repito, pueden arruinarles la vida directamente por no conseguir un trabajo por no poder salir del país por no hacer un montón de cosas que te inhibe una causa de esta magnitud hacer pero ante todo lo que está pasando es algo que puede cambiar el curso político de los acontecimientos Bullrich está haciendo algo que no vale Milley está haciendo algo que no vale en democracia que es tener presa gente sin razón sin pruebas para amedrentar a todos los otros que podrían protestar porque la están pasando mal aun cuando lo hayan votado hay mucha gente que va a las movilizaciones habiendo votado a Milley porque es víctima del despido del recorte o del empobrecimiento que generan sus políticas económicas también es cierto también es cierto así como digo lo de Jorge Macri que es realmente increíble lo que dijo también es cierto que esta gente está presa en parte por la ley antiterrorista que votó el kirchnerismo que muchos de los diputados peronistas que hoy están en sus bancas aprobaron porque en aquel momento había que entrar al Gafi o había que hacerle un guiño a Estados Unidos el Gafi es un grupo de acción financiera un grupo antilavado y claro había que firmar una ley antiterrorista con un montón de condimentos que exigía a Estados Unidos que firmara la Argentina estaban más frescos todavía los atentados allá en Nueva York y bueno en base a eso ahora como advirtieron muchos organismos de derechos humanos en aquel momento al kirchnerismo lo está usando un gobierno de derecha y represivo para intentar controlar la calle y legalmente repito porque esto no es legal está todo bien si vos pensás que no hay que cortar la calle ok a la mayoría de los que levantaron el otro día los levantaron en la vereda está todo bien si vos pensás que no tiene que haber movilizaciones pero las movilizaciones son parte de la democracia es parte del juego es parte de lo que decidimos hacer para convivir para no cagarnos a tiros como pasaba en otras épocas en las cuales no se podía marchar este gobierno arrancó metiendo en el proyecto de ley bases un artículo que decía que no se podían juntar más de tres personas en la calle o sea que era ilegal hacer un recital de El Cuelgue como hizo Olga hace un par de semanas acá en la calle Humboldt bueno eso querían que fuera como en la dictadura obviamente voló ese artículo porque nuestra democracia tiene todavía equilibrios y balances para evitar cosas así pero de repente aparecen personajes como Macri o como María Eugenia Vidal que anoche dijo esto esos políticos hay en Cuba esos políticos hay en Venezuela no hay en Argentina acá hay una justicia que funciona y hay un fiscal hay un juez hay abogados defensores también que podrán hacer todas las presentaciones que quieran y hay imágenes evidentes digo ¿no vieron cuando incendiaban un colchón de una persona que dormía en la calle? porque todas estas personas que salen para defender a los argentinos y a protestar para defendernos que violan el protocolo de seguridad de cortar la calle que le queman el colchón a una persona en situación de calle que le queman el auto a un laburante que le queman el auto a un periodista que está cubriendo el evento que escupen a la policía y que le hablan a la policía acá desafiándolos a ver si la policía les pega o no les pega digo ¿eso no es delito? a mí también me gustaría como a Johnny que estén presos los que dieron vuelta al auto y lo prendieron fuego lo que pasa que son polis Johnny ese es el problema por eso ante la vista de todos pudieron hacer lo que hicieron por eso nadie lo fue a buscar por eso nadie lo frena cuando se suben a un auto sin patente y por eso no están presos ahora porque son polis claro Vidal que dice esto respondiendo a lo que yo dije en la ceremonia de los Martín Fierro mezcla todo porque es cierto hay presos políticos en Cuba y a mí es algo que me duele muchísimo hay gente que en Cuba está presa por protestar lo cubrimos acá cuando pasó dijimos que era una vergüenza para la historia de Cuba para la historia de la revolución cubana pero acá nos ufanamos de vivir en democracia y la democracia no es algo formal solamente que haya fiscales y que haya jueces como dice ella hay fiscales hay jueces no no lo que tienen que hacer para que funcione la democracia es trabajar de fiscales trabajar de jueces trabajar de defensores que haya garantías para pibes como el campeón de ajedrez que está preso en este momento en una cárcel de seguridad que durmió seis noches entre presos comunes a los cuales los pasearon además por todas las villas de la ciudad para meterles miedo en un camión celular de la cana escuchó lo que contó anoche también Grisel Lairdet la hermana de una chica que sigue presa a diferencia de Santiago que lo largaron el sábado esta chica sigue presa en la cárcel de mujeres de Seiza tiene 24 años la hermana de Grisel estudia abogacía en la UNSAM escuchá cómo se la llevaron Sasha es detenida a 20 cuadras del congreso cuando ya se habían retirado de las manifestaciones la compañera de la facultad de mi hermana se cae mi hermana vuelve a levantarla y al grito de si corres te disparo y te arrastro de los pelos quedan detenidas lo grave también es que hay entre seis y siete detenidos que son estudiantes de diferentes facultades de Gran Buenos Aires y hay un profesor claramente los están usando como chivo expiatorio quieren marcar un precedente con estas detenciones para que los pibes no se movilicen es así es nítido es exactamente lo que dice Bricel quieren meter miedo y lo están haciendo sobre el cuerpo de estas personas hoy a las cuatro y media de la tarde empiezan las movilizaciones en la Plaza de Mayo donde van a confluir agrupaciones de derechos humanos abuelas de Plaza de Mayo hijos sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado todos van a pedir hasta las seis y pico de la tarde la liberación de estas personas que son víctimas de una represión indiscriminada como hacía mucho tiempo que no veíamos represión de policías a quienes Patricia Bullrich les dio carta blanca para que hagan eso para que lo agarren del calzón y le aprieten los huevos como le hicieron a Santiago para que la paseen por todas las villas de la ciudad para hacerla cagar en las patas como hicieron con Sasha a esa misma hora va a haber una marcha en Rosario desde la gobernación hasta los tribunales federales seamos valientes hagámonos merecedores de una democracia que no construimos nosotros que construyó gente con muchas agallas como las madres como las abuelas denunciando atropellos peores que estos y no cagándose en las patas ante policías infiltrados milicos y represores como los que hoy pueblan nuestras calles pasaron cosas con Alejandro Bercó en Radio con Voz